Me tendrás que olvidar Aunque no vienas Me tendrás que olvidar, por favor, toda tu vida ¿Recuerdas aquella tarde que descubrimos el amor? Fue como un juego de niños, amándonos tú y yo Así escapaste de mi vida, qué gran decepción Me tendrás que olvidar, aunque no quieras Me tendrás que olvidar, por favor, toda tu vida Defecto sé que encontraste, más esa no fue la razón Para que un día me dejaras, sin darme una explicación Así escapaste de mi vida, todo terminó No lo pienses más, deja de mentir Deja de sufrir, el sabor de mi amor No podrás olvidarlo jamás Sé que todo se fue un amargo final Me tendrás que olvidar Aunque no quieras Me tendrás que olvidar, por favor, toda tu vida No lo pienses más Déjame mentir, deja de mentir Déjame mentir, deja de sufrir Me tendrás que olvidar, por favor, toda tu vida Me tendrás que olvidar, por favor, toda tu vida Defecto sé que encontraste, más esa no fue la razón Para que un día me tendrás, sin darme una explicación Así escapaste de mi vida, todo terminó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!